¡Suscríbete al canal! Aparece Atlas también. Menudes, con mucho calor. Última fecha. Esa es la sexta. Se acercamos a la última. Escuchame, Julio. Sorteamos el saque y arrancamos así. Último del año. Tengo la gana de jugar, dale. Cara seca. Tengo todo negro. Se acercan ustedes, dale. Y arrancamos así. Chicos, lo mejor termina bien el torneo. Están todos contentos. Jugadores, luchadas. Inicio del partido. Aquí en Devoto. Está tocando la pelota Atlas. Y Virgilio le metía el pelotazo. La pone ahí en el medio. Con el cabezazo de pardo. Iba parado. Cuatro contra uno allá. Lácelo ahí, pasá. Atrás tuyo. Atrás tuyo. El porterito. Cuidado. 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 Estamos muy atrás, eh. Dale, vamos a sacar la maja. Cuidado. Cuidado. Y ahí Nico Pardo. Se da vuelta. Guarda. Upalala. Ahora arriba la primera con peligro de Essers. Andá, 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 andá. Andá, andá, andá. Busca esa segunda, dale. Que se adelante Atlas un poco en la cancha. Un poco nomás. Ahí mete el pelotazo, ¿no? Para atrás. Auna. Cabezazo. Estaba bien ubicado Acosta. Primera de Atlas, eh. Iba, 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 Iba. El negro va pareado con Gauna. Vos te tenés que meter adentro. Se viene ahí. Ya. Va Julito Gauna. Le van encima al nueve. Se queja Gauna. Su tiro libre ahora para Atlas. Que gana Gauna. Vamos a ver quién salla Atlas en esta. Ahí llama al árbitro a Di Virgilio. A Palacios. Ese muchacho este cagado de calor. Hace calor, claro, juez. Claro. Este partido. Como que haber jugado en primavera. Romanochi que manda al centro. Cabezazo. No. Ay, 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 ay. Se quedó a recuperar a la Madrid. Muy flojito el partido. Fue muy flojo. Quizás haya sido la temperatura. Buscándolo. No como excusa, sino como realidad. Estaba muy difícil para jugar al fútbol. Flojo y parejo. Flojo y parejo. Prácticamente con poca llegada. Yo creo que los muchachos mantuvieron un poquito más el control del partido, del juego. Lo tuvo un poquito más controlado Atlas. Fue un poquito más peligroso. Otra vez está Alcaraz y Portillo ahí ensayando una preparada. Ahora le pega Alcaraz. Alcaraz que manda al centro. ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué cerca tú! Dice que la tocó Acosta. ¿Qué carajo está marcando? ¡Una y la otra 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 salvó la lista! ¡Canagante! ¡Qué 500 Julian de la línea! ¡Gol! ¿Qué 500 Julian de la línea? ¡Gol! ¡Va Mati para atrás! ¡Se la atina el carajal! ¿Que? Ahí se manda al centro, el primer palo. ¡A una cuequita! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Ojo! ¡La saca la madrid ahí! ¡Mete ahí! ¡Nisco, con todo salta! ¡Ahora Acosta! Se dio un primer tiempo que lo imaginábamos Históricamente, por las características de la cancha, del estado del campo de juego y las dimensiones Y por las características futbolísticas del rival Se sabía que iba a ser un partido muy cerrado, con pocos goles, con pocas situaciones El primer tiempo, los primeros 45 minutos no fueron la excepción Prácticamente no se llegó a las áreas Fue un partido más disfrutado, más reñido en el medio campo, sin situaciones claras Se acercaba al final del primer tiempo en cero Tal como nos imaginábamos que iba a ser el partido Roa que sale Gauna que se amacaba Le deja ya la pelota ahí con cuenquita Hacen buen momento, cuenca ¡Sorprender! ¡El niñazo! ¡El nene! Pelota en el aire, claro Se hace cada vez que se recuerda eso Se finaliza, pelota en el aire Eso es lo que pasa Bueno, los primeros días, los primeros días El primer partido que llegó fue fuerte Del otro lado va a pasar lo mismo Si ajustamos 10% más de ganas de querer ir para adelante De querer ganarlo, lo ganamos Si nosotros este partido lo queremos ganar, lo ganamos Lo ganamos porque se vea afuera el muchacho, está abierto para nosotros Pero de entrada, lo que quisimos hacer es tirarla, no las tiramos No las tiramos Ya va a haber momento para tirarlas porque la jugada te va a demandar O tirarlas o no Pero, se puede Se puede Yo también he trabado y no tiene movilidad Lo único que tiene es que Esto no la tiramos para un costado No, ya se lo van a poner No se que van a hacer ahora Pero yo en la ciudad es ¡Estamos hecho! ¡Está bien! 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 ¿Tenés dolor de cabeza? Sentite bien Conibuteng Laboratorios Bioteng Excelencia para la Salud